Catedral de San Pablo, hoy estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma que ha hecho Dios por cada uno de nosotros durante esta cuaresma hoy amados hermanos y hermanas Dios nos invita a recordar todo lo que ha hecho por nosotros principalmente nos invita a recordar el regalo más grande el sacrificio de su hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos del pecado y la muerte eterna así comienza nuestra fe católica cristiana recordando y meditando en lo que Dios ha hecho por nosotros demostrándonos su amor eterno como le agradeces a Dios por el regalo de la salvación amados hermanos y hermanas les recordamos sobre los siguientes puntos para recibir y aprovechar todas las gracias de la santa visa por respeto a este recinto santo a este lugar y también por respeto a todos nuestros hermanos aquí presentes les pedimos humildemente tómese un momento ahora y por favor apague su celular hay jóvenes que están con el celular y sus padres no les dicen nada es importante educar a nuestros hijos y decirles dónde estamos en un lugar santo en la casa de oración por eso padre eduque a su hijo y déjeles saber dónde nos encontramos de preferencia bueno fuera que dejáramos nuestro celular en nuestro joncomóvil es decir en nuestro carro si está mascando chicle por favor péguelo debajo de la banca y ya que termine la misa lo despega se lo echamos a la boca y seguimos andando ah no eso no verdad eso no dice no si está mascando chicle por favor tírelo a la basura no lo pegue en la banca o en la silla si su niño o niña se pone inquieto o está llorando por favor no le dé monedas no le dé llaves no le dé juguetes por favor tenga paciencia con él tampoco deje que los niños jueguen con los libros y brinquen en las bancas que no se suben en las bancas que no brinquen por favor lleve a su hijo a su pequeño llévelo allá a la parte de la entrada en el atrio de la catedral y cierre las puertas de cristal al inicio de la consagración por favor no azotar los reclinatorios bajémoslos con cuidado y respeto sin hacer el menor ruido les pedimos y les ofrecemos mil disculpas por tener que repetir tanto estos anuncios nuestro celebrante el día de hoy es el padre Jesús Mariscal los invitamos a ponernos en pie y acompañemos al coro con el canto de entrada los invitamos a ponernos en pie por favor el klimato el paciente y cant Sahaja para la catedral la Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, más no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En esta misa pedimos por todas sus intenciones. Pedimos por todos los que cumplen años, especialmente por Iker Mateo. También pedimos por nuestros enfermos, especialmente Pablo Torres. Y por el eterno descanso de María del Rosario Cortés y Santiago Córdoba. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. En pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor en piedad. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor de piedad ¡Gracias! Oremos Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano Concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva A celebrar a las próximas fiestas de la Pascua Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Podemos sentar a escuchar la palabra de Dios Del segundo libro de las crónicas En aquellos días Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades Practicando así todas las abominables costumbres de los paganos Y mancharon la casa del Señor Que Él se había consagrado en Jerusalén El Señor, Dios de sus padres Los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros Porque sentía compasión de su pueblo Y quería preservar su santuario Pero ellos Se burlaron de los mensajeros de Dios Despreciaron sus advertencias Y se mofaron de sus profetas Hasta que la ira del Señor Contra su pueblo llegó a tal grado Que ya no hubo remedio Envió entonces Contra ellos al Rey de los Caldeos Estos Estos Incendiaron la casa de Dios Y derribaron las murallas de Jerusalén Pegaron fuego a todos los palacios Y destruyeron todos sus objetos preciosos A los que escaparon de la espada Los llevaron cautivos a Babilonia Donde fueron esclavos del Rey de sus hijos Hasta que el reino pasó al dominio de los persas Para que se cumpliera lo que dijo Dios Por boca del profeta Jeremías Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos Descansará la desolación Hasta que se cumplan 70 años En el año primero de Ciro Rey de Persia En cumplimiento de las palabras Que habló el Señor por boca de Jeremías El Señor inspiró a Ciro Rey de los persas El cual Mandó proclamar de palabra Y por escrito En todo su reino Lo siguiente Así Habla Ciro Rey de Persia El Señor Dios de los Cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado Que le edifique una casa En Jerusalén de Judá En consecuencia Todo aquel que pertenezca a este pueblo Que parta hacia allá Y que su Dios lo acompañe Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Misericordia Señor Misericordia Señor Hemos pecado, hemos pecado. Misericordia Señor, misericordia Señor. Hemos pecado, hemos pecado. Misericordia Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia Señor, misericordia Señor. Hemos pecado, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pegué. Cometí la maldad que aborrecemos. Misericordia Señor, misericordia Señor. Misericordia Señor, misericordia Señor. Hemos pecado, hemos pecado. Hemos pecado. Misericordia Señor, misericordia Señor. Hemos pecado, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y él vio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús. La incomparable riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Porque nosotros, hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá luz de la vida. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que lo entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Podemos sentar. ¿Qué puedes hacer tú por Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros por Dios? ¿Qué podemos hacer que le quitemos o le pongamos a Dios? No hay nada que podamos hacer que le pongamos o le quitemos a Dios. Nuestra fe católica cristiana comienza al revés. Las otras religiones comienzan con reglas, con cosas que no debemos hacer y que podemos hacer por Dios. Se parece a lo que decía un presidente de Estados Unidos, el John F. Kennedy, que decía, no pregunten qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y así comienzan muchas religiones. ¿Qué puedes hacer tú por Dios? Pero nuestra fe católica, nuestra fe verdadera, comienza al contrario, al revés. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Dios comienza por el amor que Él nos tiene a nosotros. Dios comienza recordándonos, especialmente hoy, por eso debemos estar muy contentos y alegres. Que Dios comienza recordándonos lo que ha hecho por nosotros. Envió a su único Hijo a ser sacrificado, crucificado, muerto, sepultado, por amor a nosotros. Y pues, resucitado, Jesús. Así comienza nuestra fe. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Dios comienza por su amor, diciéndonos, esto es lo mucho que te amo. Esto es lo que yo he hecho por ti. Sabiendo Dios, que no hay nada que podamos hacer nosotros para hacerlo más grande o hacerlo más chiquito. Dios es eterno. Dios es inmutable, incambiable. No podemos hacer nada nosotros que pueda cambiar a Dios en ninguna forma. Porque Dios es infinito. Y por eso, más bien, nuestra fe comienza siempre pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros. Que ha enviado a su único Hijo y lo sacrificó porque nos ama. Y hoy en el Evangelio, escuchamos que mismo Jesucristo dice que Él tendrá que ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. Y ustedes que saben y conocen bien la Biblia, se recuerdan cuando los hebreos, los judíos, iban cruzando el desierto con Moisés, iban escapando de la esclavitud de los egipcios, e iban caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Pero como un día que Moisés se fue 40 días a hacer oración al monte, se desesperaron algunos y ¿qué construyeron? Un becerro de oro. Porque dijeron, no, pues ya Moisés se fue, hay que hacernos nuestro propio Dios. Ellos, fíjense, se hicieron su propio Dios. ¿Qué Dios tan bueno sería? Que ellos lo hicieron. ¿Qué Dios tan poderoso sería? Que ellos con sus manos lo construyeron. Entonces, por eso Dios, en vez de ser unos dillitas, tal vez unos meses, los dejó 40 días en el desierto. 40 años. 40 años en el desierto. Y durante ese tiempo, viene la plaga de las serpientes voladoras. No la de los gatos voladores, esa es otra canción. Serpientes voladoras que con una mordida mataban a las personas y se estaban muriendo muchos. Moisés le pidió ayuda a Dios, que ayudara a su gente, que era de él. ¿Para qué lo mandó a cuidar si les iba a mandar serpientes voladoras? Entonces, Dios le dijo, construye una serpiente de bronce y álzala. Y el que mire la serpiente, va a ser curado de la ponzoña, del veneno de la serpiente. Y entonces, todos los que estaban siendo mordidos por las serpientes voladoras, iban a ver la serpiente que Moisés había hecho, se quedaban curados. Se salvaban del veneno de la serpiente. Jesús Cristo dice, así como la serpiente en el desierto fue elevada, así tengo que ser yo elevado. Y el que me mire, va a ser salvo. Va a ser salvado del veneno de la serpiente. ¿De cuál serpiente estamos hablando hoy? De la serpiente de Satanás, de su veneno, del pecado, de la muerte eterna. Todo el que mire a Jesús en la cruz crucificado y crea que Él es el Hijo de Dios y que Él ha venido a salvarnos, va a ser salvado. Y dice el mismo Jesús, el que no crea, ya está condenado. Dios nos creó para salvarnos, no nos creó para condenarnos. Por eso es tan fácil ir al cielo, pero no. Hay muchos que por ahí andan bien llorones, que es bien difícil ir al cielo. Hay gente que a veces le pregunto que si quieren ir al cielo y se les hace como imposible. No, pues eso nada más es para los santos. Y sí, tienen razón en eso, que el cielo es nada más para los santos. Pero todos somos bautizados y todos somos llamados a ser santos. Por la virtud del bautismo, todos somos santos. Y cuando vayamos al cielo, todos vamos a ser santos. Y para ir al cielo, necesitamos ser puros, de no tener ni un solo pecado. Pero, ¿quién no ha cometido un solo pecado? Que levante la mano. Y sí traigo piedras por aquí para que levanten la mano. Todos hemos cometido pecados. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Si al cielo nada más entran los santos. Pues para eso vino Jesús. Para salvarnos, para librarnos del veneno del pecado. Tenemos que creer nada más, que sí lo hizo, que Él vino por eso. Cuando el amor de Dios se encuentra, tiene un encuentro con nuestro pecado, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que nace? Del encuentro del amor de Dios y nuestro pecado. De allí brota la misericordia de Dios. Cuando nuestro pecado se encuentra con el amor de Dios, nace la misericordia de Dios. Jesucristo viene y en ese encuentro del pecado nuestro y el amor de Dios, Jesucristo viene a limpiarnos, a perdonarnos. Pero si creemos, si no creemos, pues no nace la misericordia de Dios allí. No porque no pueda, porque Dios no tiene el poder de perdonarnos, sino porque Dios respeta nuestra libertad y no se va a imponer sobre nosotros. Y no porque decimos, oh sí, yo sí creo, yo sí creo en que Dios mandó a su Hijo para salvarnos y pues, quiere decir que ya estoy salvo, que me voy a ir al cielo. Entonces, de hoy en adelante le voy a dar vuelo a la helacha, como dicen por ahí. Voy a vivir una vida de libertinaje y voy a hacer y deshacer lo que se me pegue mi regalada gana. Eso no es ser libre. Y eso tampoco es creer que Jesucristo vino a salvarme. Creer en que Jesucristo vino a salvarme. Creer en su sacrificio es ver a la cruz, ver al crucificado. Y reconocer lo que Él ha hecho por mí. Y de allí que brote una gratitud por eso. Una gratitud y un cariño, un amor por Dios, por lo que Él ha hecho por mí. Sin tener necesidad de haber sufrido tanto, Dios toma la iniciativa, se convierte como uno de nosotros, se humilla, se hace como uno de nosotros para ser crucificado. Si yo miro al crucifico y en verdad creo que ese es el Hijo de Dios que murió por mí para perdonar mis pecados, entonces mi vida va a manifestar un agradecimiento con Dios. Va a manifestar una vida de misericordia. Una vida que me salva. No podemos decir, oh, yo sí creo en que Jesucristo murió por mí, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Eso es ir por la puerta ancha, por el camino ancho. Y Jesús dice que los que vayan por ese camino no van a ir al cielo. Está tan fácil ir al cielo. Está tan fácil entrar por el camino angosto. Claro, decimos un camino angosto y como somos bien exagerados, nos imaginamos un caminito al borde de una peña. Eso no es el camino angosto. El camino angosto es vivir agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros, por el sacrificio que ha hecho por nosotros. Y si siempre mantenemos eso en nuestro corazón y en nuestra mente, en cualquier situación que estemos, que nos hayan herido o que tengamos algún resentimiento con alguien, siempre vamos a recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y van a ser también en nosotros la misericordia. Van a ser la esperanza en la vida eterna. La pregunta no es tanto que podemos hacer nosotros por Dios. Siempre tenemos que recordar y tener cerquita en el corazón lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si vivimos, agradecidos con Él. Y si nuestra vida realmente manifiesta esa gratitud que debemos de tener por Dios, siempre tenemos algo por qué dar gracias. La gratitud nos da esperanza en cualquier situación de problemas, de tristeza. Y es más, cuando tenemos una real, una verdadera gratitud, significa que sí creemos en Jesucristo y que somos salvos. Se fijan en un ratito, cuando comiencemos a dialogar entre ustedes y el sacerdote, cuando yo les diga, el Señor esté con ustedes, ¿ustedes qué van a decir? Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darle gracias a Dios. Es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Sigue leyendo el sacerdote. Es justo y necesario es nuestro deber y nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Ese es el camino angosto para el cielo. Ese es el camino fácil para ir al cielo. Dios no nos creó para condenarnos ni para mandarnos allá con el locutor ese que le dicen en el cucuy. Dios nos creó para salvarnos, para que seamos felices, para que vayamos al cielo. y no hizo un camino difícil. Nosotros lo hacemos difícil porque nos vamos confundiendo con los placeres del mundo. Pero Dios es bien misericordioso, bien amoroso, tierno y cariñoso con nosotros y nos pone un camino bien fácil para nuestra salvación. vivir agradecidos con Él por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo manifestamos nuestro agradecimiento con Dios en nuestra vida? ¿Cómo nuestra vida manifiesta nuestra gratitud por Dios? Bueno, pues, ahora vamos, tenemos un bautismo donde también se encuentra la misericordia de Dios al adoptarnos como sus hijos. ¿Cómo nuestra gratitud por Dios nos ha hecho? Pónganse aquí papás y mamás para que les miren la cara a la gente cuando les pregunte y no sepan. No se crean, ya les pregunté antes. Vamos a profesar nuestra fe y los invito a todos ustedes que nos pongamos de pie para acompañar a estos padres y padrinos. Vamos a contestar si renuncio o si creo. renuncian ustedes a Satanás renuncian a todas sus obras renuncian a todas sus seducciones ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de María Virgen padeció y fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Padres de este niño ¿quieren que sea bautizado en esta fe que todos juntos acabamos de profesar? Muy bien, entonces que pase el no bautizado Así es Antonio Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un aplauso para Así es Antonio Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo Ahora vamos a ungirle su coronilla su cabeza con esta oración Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo te unja con el crisma de la salvación para que incorporado a su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y Rey Amén Ya me perdonó por echarle agua fría Ahora vamos a prender su vela Esta vela si está bonita cuando les toque bautizar traigan velas bonitas no me traigan unas con espuelas o botas unas me trajeron con un R15 ustedes creen ya mero no lo bautizaba bueno ya lo había bautizado ya era muy tarde no mira nomás que padrino se le apagó la luz no padrino recibe la luz de Cristo dile así a tu viejado y todos juntos detengan la luz a ustedes padres y padrinos agarran la vela a todos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos amén ahora se le hace una cruz en la boca y en los oídos ya pueden dejar la vela se la hago yo efeta 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 el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos te conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre amén pues un aplauso a Ciel Antonio felicidades ahora los invitamos los invito a presentarle nuestras peticiones a nuestro Dios infinitamente misericordioso para que la iglesia reciba el alivio por cualquier división y se vea enriquecida por la unión la caridad y la paz roguemos al Señor escúchenos Señor te rogamos para que los líderes de las naciones fomenten la paz y respeten la dignidad de todos los pueblos roguemos al Señor escúchenos Señor te rogamos para que las personas que viven en el exilio o como refugiados políticos puedan regresar a su país y disfruten de la libertad y paz roguemos al Señor escúchenos Señor te rogamos para que las personas que cuidan a los enfermos sean la señal del amor abundante de Dios roguemos al Señor escúchenos Señor te rogamos para que esta comunidad de fe refleje con claridad la luz de Jesucristo en sus obras y oraciones roguemos al Señor escúchenos Señor te rogamos te pedimos también por todos los que cumplan años especialmente por Iker Mateo roguemos al Señor por todos nuestros enfermos especialmente por Pablo Torres roguemos al Señor y por el eterno descanso de nuestros difuntos especialmente María de Rosario Cortés y Santiago Córdoba roguemos al Señor al prepararnos a la celebración de la Pascua te suplicamos Dios de bondad que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor nos podemos sentar de la Pascua y nos vemos en el próximo Sobre tu altar, lo más preciado Señor Sobre tu altar, mi pan y vino de amor Sobre tu altar, mi vida entera Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor Mi futuro, lo pongo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar, te dejo mi voluntad Sobre tu altar, mi vida entera Confiaré, no te veré Confiaré, me entregaré Confiaré en ti Señor, consagraré mi corazón A tu amor, mi Dios, mi Rey Confiaré, no te veré Confiaré, me entregaré Confiaré, confiaré en mi Señor Consagraré en mi corazón A tu amor, mi Dios, mi Rey Confiaré, me entregaré en mi corazón Sobre tu altar, lo más preciado Señor Sobre tu altar, mi pan y vino de amor Sobre tu altar, mi vida entera Mi pasado, mi pasado, te dejo mi corazón Mi pasado, mi presente con todo mi amor Mi futuro, lo pongo en tus manos Sobre tu altar, mi corazón Sobre tu altar, te dejo mi corazón Sobre tu altar, te dejo mi voluntad Sobre tu altar, mi vida entera Confiaré, no te veré Confiaré, me entregaré Confiaré, confiaré Confiaré, en ti Señor Confiaré, en ti Señor Consagraré, en mi corazón A tu amor, mi Dios, mi Rey Confiaré, no te veré Confiaré, me entregaré Confiaré, confiaré, en ti Señor Confiaré, en ti Señor Consagraré, en mi corazón A tu amor, mi Dios, mi Rey Confiaré, en mi corazón Oren, hermanas y hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te presentamos Señor, llenos de alegría Estas ofrendas para el sacrificio redentor Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera Y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación Condujo al género humano Que caminaba en tinieblas a la luz de la fe Y a quienes nacían esclavos del pecado Los elevó renacidos por el bautismo A la dignidad de hijos de adopción Por eso todas tus criaturas En el cielo y en la tierra Te adoran entonando un cántico nuevo Y también nosotros unidos a los ángeles Te aclamamos cantando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre del nombre Kiore Olivier Hosana En el cielo Hosana Hosana En el cielo Hosana Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a cantar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Véndanos Venga tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Como nosotros Perdonamos A los Que nos ofenden Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Padre nuestro Padre nuestro Libranos De todo mal Libranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Dense fraternalmente Un saludo de paz Dense fraternalmente Dense fraternalmente Me wie Gus Pese除 Dense fraternalmente Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Gracias. Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de ti. La vida es triste si tú nos dejas, si tú nos dejas. Solo sin luz, Señor, tú que brillas en las tinieblas. Danos tu luz, en esta noche sigo tus pasos. Aunque no veas clara tu luz, guiamos tú. Por esta vida, por esta vida, hasta la luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas. Danos tu luz, pronto vendrá el nuevo día. Amanecer, de eterna luz. Nace en nosotros paz y esperanza. Juntos veremos la luz sin ti. Señor, tú que brillas en las tinieblas. En las tinieblas, danos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de ti. La vida es triste si tú nos dejas, si tú nos dejas. Solo sin luz, solo sin luz. Señor, tú que brillas en las tinieblas. Danos tu luz, en esta noche sigo tus pasos. Aunque no veas clara tu luz. Y llamanos tu luz, por esta vida, por esta vida, hasta la luz. Señor, tú querrías penas y nieblas, danos su luz. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por venir a misa, gracias que nos llevamos, gracias les doy por venir a misa. Y antes de seguir con más anuncios, nada más quiero darle esta cruz, canasta de vocaciones, a la familia de Paulino Suárez. Si vino, si vinieron que se comprometen a hacer oración por vocaciones por una semana. Muchas gracias. Y pues gracias a todos los que nos ayudan, gracias al coro que cantó bien bonito hoy, casi me hacen llorar en una canción, muchas gracias. Gracias a los acólitos, a los lectores, a todos los que nos ayudan para que la misa sea una celebración de nuestra fe, una fe bonita de un Dios bien bueno que tenemos. Y hablando de misericordia y del Dios bueno que tenemos, este miércoles tenemos un retiro, tenemos un retiro de sanación que comienza el miércoles y termina hasta el domingo, pero es el miércoles, jueves y viernes de las 6 a las 9, y el domingo de las 10 a las 12 y media. Ese es un retiro para sanar todo tipo de incapacidad que tengamos, o enfermedad, como le quieran decir, incapacidad de poder encontrarnos con nosotros mismos, incapacidad de perdonarnos, incapacidad de encontrarnos con Dios, incapacidad de perdonar, incapacidad de amar, cualquier incapacidad que tengan, hasta de cualquier cosa, para Dios no hay nada imposible. Si tienen fe y es la voluntad de Dios, pues pueden sanar. Entonces va a ser el miércoles a las 6, de las 6 a las 9, aquí mismo en la catedral, y es gratis, no se van a arrepentir si vienen. Y es más, si no les gusta, los reembolsamos, con 100% garantizado que les reembolsamos todo. Y entonces, el miércoles, jueves y viernes, de 6 a 9, y el domingo de 10 a 12 y media, y el 29, que es el Viernes Santo, vamos a rezar el Viacrucis, comenzando en el centro de la ciudad de aquí, de Yakima, ahí donde está más o menos un restaurante que se llama Cahuichi Canyon, de ahí vamos a comenzar, y nos vamos a venir caminando, a ver si encontramos por ahí una Magdalena, hay una María y un Jesús que quiera descargar la cruz y dejarse latigar por de allá para acá. Pero vamos a rezar el Viacrucis, y se va a cerrar la calle y todo, como cuando hacemos la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, para que nos acompañen, vamos a estar ahí a las 3 y media, a las 4 en puntísimo, en puntisísimo, vamos a caminar, vamos a llegar aquí más o menos a las 5, y vamos a seguir con la liturgia del Viernes Santo, va a estar bien bonito, para que nos acompañen, pidan su día libre, pidan mitad del día libre, o algo, para que vengan a vivir el trío pascual, como Dios manda, comenzando con el Viacrucis, luego el, bueno, comenzando con el Jueves Santo, el Viacrucis y el Sábado de Gloria. Bueno, eso es todo por hoy, porque luego ya nos alargamos, pero no se les olvide tampoco, el 19 de marzo, a las 5, va a ser la misa Crismal, agarran el buletín, ahí viene todo eso, pero ese día, es cuando el Obispo viene, y bendice todos los aceites, con los que celebramos el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal, todo eso, vienen todos los sacerdotes, a renovar sus promesas, sus promesas de sacerdote, y pues para que los acompañen, muchas gracias, de nuevo a todos, gracias al coro, hay que darle un aplauso al coro, porque, voy a decirme, cantar mi amoricto, por las veces que se me ha olvidado, darle gracias a los coros, muchas gracias, el Señor esté con ustedes, con su Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, y antes de que puedan ir en paz, los invitamos a un panecito, con cafecito, de la panadería Solecito, a la salida, de la misa, ahora si, podemos ir en paz, gracias a Dios, y después, Perdónanos nuestras culpas Señor pedimos perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón Dijiste Señor que nuestro Padre Perdona nuestras deudas con amor Si damos nosotros al hermano La mano otorgándole el perdón Ahora Señor perdón pedimos Sabemos de tu gran compasión Y damos a quien nos ha ofendido La mano otorgándole el perdón Perdónanos nuestras culpas Señor pedimos perdón Señor pedimos perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón Así también al hermano Le damos nuestro perdón Y de tu gran compasión Gracias por ver el video.